se presentaron 19 casos nuevos, uno de golpe de calor, 17 deshidrataciones y una insolación. En esta semana se está reportando la primer defunción por temporada de calor. Masculino de 72 años de Chojoa por golpe de calor. Una persona que desafortunadamente pues salió de su casa, perdió el rumbo, es encontrado en la vía pública, se lleva al centro de salud correspondiente, se le atiende, se envía al hospital general de Navajoa y ahí fallece por el diagnóstico de golpe de calor de acuerdo a lo que quedó asentado en el certificado de defunción.